Muy buenas como andan, en este video vamos a estudiar los relieves de América y vamos a empezar con las montañas, con las cordilleras principales y damos inicio a una serie de videos donde vamos a hablar sobre el relieve americano estamos viendo en pantalla América del Norte y buena parte de América Central y vamos a hablar del macizo plegado del oeste que ustedes lo están viendo en pantalla sobre la zona oeste de este mapa desde el estrecho Berink que es un diminuto lugar que separa América de Asia hasta el Istmo de Tehuentepec se desarrolla el macizo plegado del oeste el macizo plegado del oeste a su vez está formado por distintas subestructuras que son tres primero tenemos dos muy importantes que van a estar en Estados Unidos y Canadá que son la cadena de la costa y las montañas rocayosas que son paralelas unas con otras la cadena de la costa recorre toda la franja del pacífico y las montañas rocayosas recorren el oeste pero dentro del continente en la zona de México este complejo de montañas que vuelvo a repetir se llama macizo plegado del oeste se divide en tres tenemos la Sierra Madre Oriental la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre del Sur cordones que encierran la meseta de México donde se encuentra la actual capital mexicana y donde fue la antigua capital del Imperio Mexica o Inca y eso es todo recordá compartir el video comentarlo si tienes alguna duda y suscribirte al canal nos vemos en la próxima Shalom ¡Gracias!